Bienvenidas y bienvenidos al apoyo audiovisual a la latancia materna en la unidad de esteticia de nuestro hospital. A continuación os presentamos una serie de píldoras informativas con temas relacionados con la latancia materna. El masaje oxitóxico es un procedimiento que se lleve a cabo para activar la oxitocina. La oxitocina es la hormona responsable de la eyección, es decir, de la salida de leche del pecho. Por eso se recomienda realizarlo antes de cualquier tipo de extracción de leche materna, es decir, antes de la extracción manual o antes de la extracción mecánica. A continuación vamos a explicar cómo se realiza el masaje oxitóxico. Este masaje se lleva a cabo para activar la hormona oxitocina, que es la hormona responsable de que la leche fluya del pecho. Se debe de llevar a cabo antes de la extracción, ya sea esta manual o mecánica. En primer lugar colocaremos las yemas de dos dedos presionando sobre la superficie del pecho. Y recorreremos toda la superficie del pecho dibujando la imagen de una espiral o de un caracol. La presión que vamos a ejercer con los dedos va a depender de la sensibilidad del pecho y que no nos cause molestias ni dolor. Una vez que recorremos toda la superficie del pecho dibujando esa espiral o esa imagen de caracol imaginaria, pasamos a la segunda fase, llegamos al borde de la areola, paramos y pasamos a la segunda fase. La segunda fase consiste en drenar toda la superficie del pecho desde la parte posterior de la glándula mamaria hasta la zona del pecho. Una vez que hemos recorrido toda la superficie del pecho, pasamos a la siguiente fase que consiste en inclinarnos un poco hacia adelante y sacudir el pecho. Esta sería una forma muy sencilla de llevar a cabo el masaje ositócico. Hay otras muchas formas, pero nos pareció que esta es una manera práctica y sencilla de memorizar esta forma de activar la ositocina previa a la extracción.